Con la que digo no y cuando me besas Mi espalda y mi espalda Me quemas, mi espalda Cuando el cielo me pega, ah Aprovechame Aquí conmigo tiene las manos llenas Voy a cerrarte Como de mí Nunca vas a entrar y venga Aprovechame Voy a cerrarte como pano en la arena Voy a ganarte Toda la pena Hoy yo te sirvo de suena Hoy yo te digo Y yo te digo lo que tienes que hacer Por tanto no vas a saber No te da ni un reto en el corazón Y que la celeste te suba a la cabeza Yo soy la que digo no y cuando me besas Tú estás ahí 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 Pues yo te doy Me asciende Tú estás ahí Fойти Tú estás ahí Qué risca Tú estás ahí Tú estás ahí úúúúúuú de todas las ganas ¿Cuánto sirvo de cena? ¡Bien! ¡Bien! ¡Chino y Nacho! ¡Bien! ¡Suscríbete al sentimiento! ¡La presencia! ¡Chicos libera! ¡Chino y Nacho! ¡Bien! 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 ¡Chicos alimentarios! ¡Fricos amor! ¡Si tú volvieras! ¡Larga la estrella! ¡Estoy sufriendo! ¡Estar sola! ¡La presencia. ¡Qué ansiedad! ¡De quererte! ¡No poderme hacerte! ¡Me va a matar! ¡Si no vuelvas pronto a consolarme! ¡Ya devuelve tu amor! ¡Oh, oh, oh! Devuélveme la voz, que un día yo te vi, devuélveme las claras que te escribí, de ti, de ti. Devuélveme la voz, los textos que escribí, devuélveme el color, cuídense lo que perdí, de ti, de ti, de ti. Devuélveme la voz, los textos que escribí, de ti. ¡Vamos! 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 en esta ansiedad de tener fin o de besarte me deja matar si no vuelves pronto consolarme ya devuélveme tu amor devuélveme el amor un día yo te di devuélveme las caricias que escribí devuélveme el amor los besos que escribí devuélveme el color las uñas del cielo que te di devuélveme el amor devuélveme el amor devuélveme el amor devuélveme el amor devuélveme el amor